Qué lástima que resultamos así Debes que ir como nada Y creí que no me importaba Pero día tras día me siento vacío Quisiera que tú volvieras Regresa a mi vida Vuelve y completa mi amor Estoy arrepentida Y no aguanto ese dolor Este día que te fuiste Que pensaste que yo me reía Te equivocaste Me dejaste como niño Tirado y llorando en el suelo Regresa a mi vida Vuelve y completa mi amor Estoy arrepentida Y no aguanto este dolor Regresa a mi vida Vuelve y completa mi amor Estoy arrepentida Y no aguanto este dolor Estoy arrepentida Y no aguanto este dolor Y no aguanto este dolor ¡Gracias! Y no aguanto este dolor Llevo y toda gelar Gracias.